¡Hola Martín Cío! No te sientas pues allá solo El camarada nos va a abrir aquí, vente Primo, ¿no sirve la de esa que vas a abrir? Ahí va ¿Sí sirve? Que sí Ahí viene, vente Vente a comer acá Esta va a ser nuestra mesa donde vamos a comer Eso Aquí Merito vamos a comer Es que Martín Cío pues allá anda comiendo Allá de qué lado allá en el suelo Agua chuma, agua No te creas, está la carretera Ay, te acabe, todo te ríe Mira Luisita Está bien, pero no está bien A ver choche, ¿cómo se ve? Ah, creo que ahí está medio quebrado, pero deja Ah, se ve bien perro A ver, ahí te va Oiga, si me puede poner unas dos cebollitas asaditas ahí Ajá Por fin Ah, es cebolla picada, ¿está bien? No, es un cebolla es entera Ok, pero se puede asar Sí Ah, ok Gracias, ahí disculpe Usted sabe que la comida es lo más delicioso y hay que comer a gusto A ver, a quién saludamos aquí A Daniel Cortés, saludos, oiga Manda saludos y de pasada Unos de asada, dice Marlón, Venezuela Claro que sí, oiga, saludos Bruno Carrasco Nada más santazas hacer No, pues es el primo que atiende bien chingón aquí Y está bueno aquí la comida En la gente se mira bien chingón Chuche, ven poquito pa Nomás pa grabarle aquí poquito, ¿cómo se ve? Era la comida, esto es lo que pidió el chuche Pero se mira bien chingón, era Bien con su chilito y todo, bien chingón Se mira bien sabroso, vale Bien rico que se ve Y yo con mucha hambre que traigo Ahora te acaré Deja voltear la cámara Mira cuántos conectados hay, te acaré Que padre Saludos a todos los fans de José Ay José Ponle la cara Vamos a la cocina Ni más vale, te rajas a la mera hora Ahí se dice cocina Vamos a la cocina Vamos y aquí te espero Tengo hambre, vale Pero quería transmitir aquí un ratito Marvin López Gracias por estar mirando, vale Gracias Saludos a Adrián Lara Ora vejón Saludos hasta Conectitud Vale Rancho Viejo Mexicán Restaurante Gracias, vale Saludos Alicia Pacheco Saluditos A Cari Que Cari Que Tu número Quiero tu número Quiere decir yo creo Pero dice Cari Que Ró Tu Número Y quiere decir Cari Que Ró Tu Número Mejor un beso Ya Cari Vas a empezar con los besos otra vez No te creas Ahora Chuma Dos de tripa y dos de cabeza 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 ¿Cuando sean tacos donde van? Cesaría es donde Puros tacos Martín ¿Y tu burrito? Yo no veo nada Ya te lo chingaste Se llamaba Dice la tía que Andamos bien contentos, andamos cansados Pero aquel chofer se lo anda aventando ¿Cuántas horas llevas ya, güey? ¿Cómo le haces? Saca el perico ¿Cómo le haces para aguantar? ¿Tú si aguantan muchos? Mira, Martincillo, trae la gorra de José Torres, Martincillo Ahora invitamos a Martín para acá para que viniera un ratito acá Con nosotros ayudarnos a manejar también y a cotorrear Andamos todos, todos ¿Estabas allí? ¿Y te pegaste? Ay, te acarezo, eso sí corta, machín Acaba la pierna Oh, no, no, no tiene filo No, pero todos modos El putazo Sobala Sobala, sobala No chille, no chille Ay, pobre chita, ya te caí No chille Ahí se puede caer, eh